Si mire es bien sencillo decirlo, no crea que porque usted está bien, está feliz, está en armonía, todo el mundo está igual, en algunas partes del mundo hay guerras, hay hambre, hay crisis y a veces creemos los que estamos bien, pues que todo el mundo está bien, que nadie sufre, que nadie se acongoja, que todo el mundo es feliz, que todo el mundo tiene trabajo, dinero, salud, etc. Pero no, fíjense que no, y de lo que yo trato de hablar en mis reflexiones, en estos pequeños videos, cápsulas, en los textos que yo escribo de todo corazón, que son autoría mía, por eso los he retado a que busquen en internet y vean si existe algo igual y verán que no, hablo precisamente para esas personas que sufren en silencio, para esas personas que están pasando por situaciones carenciales emocionales importantes, para esas personas que me están viendo atrás de esta pantalla en otro lugar, en este momento, y que no tienen un consuelo, que no tienen una ayuda, que tienen dolor en su corazón, como dicen esas maravillosas personas que nos ayudan, para eso os escribo, porque muchas veces cuando estamos solos, cuando no tenemos a quien contarle nuestras penas, nuestras amarguras, pues no sabemos a dónde recurrir, no sabemos qué hacer, no sabemos qué leer, no sabemos por dónde empezar a darle forma a nuestros pensamientos, a nuestras ideas. Entonces yo sé que muchas de las personas que me siguen se hartan y dicen, ay ese doctor ya está hablando otra vez de sus traumas, de sus cosas, no, yo soy muy feliz y los que me conocen y saben la calidad de vida, el estilo de vida que llevo, pues pueden ver que hay prosperidad, hay tranquilidad, hay amor, estoy conciliado con las personas con las que yo convivo y por eso lo hago, porque como estoy en paz, como estoy tranquilo, como tengo esa serenidad en mi alma, quiero compartirlo con las personas que están pasando por esos procesos de los cuales yo he pasado, no voy a decir que me formé en un día y que tengo esta paz, esta tranquilidad y la hice ayer, claro que hemos pasado por situaciones muy difíciles que nos han marcado, que nos van llenando el corazón de sentimientos, que nos van nublando la razón y que a veces nos quitan definitivamente la sonrisa. Por eso amable seguidor mío, amigo mío, familiar mío que muy amablemente me sigues, que me retroalimentas, yo lo hago de todo corazón, sabiendo que todos tenemos un pasado y que a veces no ha pasado, que todos estamos atravesando por situaciones difíciles y no vemos el cielo azul como nos dicen, que después de un cielo gris viene un cielo muy azul, que todos hemos llorado, que todos nos hemos dolido en lo más profundo de nuestro ser, que hemos perdido a familiares muy amados y de maneras drásticas que nos han marcado como ya dije, para ellos escribo, agradezco la confianza de todo corazón, que bueno que me escriben por messenger, que bueno que tienen la confianza de platicarme sus problemas, sus situaciones carenciales y que bueno que todos podemos retroalimentarnos porque todos somos uno, quien crea que está feliz muy tranquilo en la rueda de la fortuna siempre arriba, déjeme decirle que un día cuando estemos mordiendo el polvo, cuando estemos muy por abajo, vamos a tratar de recordar de dónde venimos, quiénes somos, en quién debemos de tener la fe, la espiritualidad y cómo podemos ayudar hoy a los que están abajo, ok, yo les mando un abrazo con todo mi amor para que usted se fortalezca donde quiera que esté, porque créanme que yo también he pasado por unas bien buenas, donde no he tenido ganas de levantarme un solo día a trabajar, ni abrazar a nadie, pero hoy estoy acá, vale, que mi amor llegue donde quiera que usted esté, se lo digo sinceramente y por favor sonría, por lo menos para despistar al enemigo, yo los quiero mucho, cuentan conmigo en su amigo el Doc, ¡vámonos!